Hoy, en Semana 21.2, te platicaré cómo va la segunda etapa de vacunación contra COVID-19. Tenemos nuevo embajador de Estados Unidos, fuertes nevadas en Texas a afectar a nuestro país y una central de abastos del futuro. Quédate que esto te va a interesar. Con mucho entusiasmo nuestros mayores de edad acudieron a vacunarse a partir de lunes, pues con éxito comenzó la segunda etapa de vacunación en la capital del país. Se cumplió con el objetivo planteado por el gobierno local, pues las vacunas están por agotarse un indicador de que el antídoto se está aplicando de manera exitosa en las personas que hicieron el registro en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta. Estamos a la espera de que lleguen más vacunas y que el personal de salud pueda continuar con la primera ronda, por lo que los ciudadanos registrados tienen que estar atentos a recibir mediante un mensaje de texto la confirmación, la cita y el horario en que se les aplicará la primera dosis. Por ahora continúan las brigadas móviles de vacunación anti-COVID que se pusieron en marcha el miércoles para hacer llegar el antídoto a los adultos que no pueden salir de sus hogares y que, como lo marca el Plan Nacional de Vacunación, son la prioridad para la Secretaría de Salud. Estas brigadas se distribuyeron operando 20 en la alcaldía Magdalena Contreras, 19 más dieron servicio en Coajimalpa y otras 9 en Milpalta en un horario de 8 a 16 horas. A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que habilitaron un dispositivo de seguridad para las brigadas de vacunación que acudirán a los domicilios y para ello se destinó a 144 policías apoyados de 96 motocicletas. Además, a lo largo de la semana se publicaron en algunos sitios de internet, así como en redes sociales, la supuesta venta de vacunas en nuestro país. Rápidamente, la Cofepris, mediante un comunicado, alertó de los fraudes a la población a no caer en la trampa y a no desesperarse por adquirir la vacuna. Recuerden que hasta el momento la vacuna no está a la venta, que no te engañen y si sabes o llegas a encontrar alguno de estos sitios o establecimientos donde ofrezcan la vacuna, denúnciala. Ingresa a la página www.gob.mx-cofepris, ve al apartado de acciones y programas, da clic en denuncias sanitarias y reporta. Sin duda, la emoción de ver a nuestros abuelitos, tíos y seres queridos vacunados nos brinda seguridad y esperanza de que la pandemia termine pronto. Esperemos que todos los esfuerzos de nuestro gobierno den resultado y el proceso de vacunación se dé de manera organizada, pues la vacuna será universal y gratuita para todos los mexicanos. A quienes les llovieron malas noticias fueron a nuestros hermanos mexicanos del norte del país, quienes además les negó. Las bajas temperaturas en Estados Unidos imposibilitaron el paso de gas natural a México y con él, la generación de electricidad para 4.7 millones de norteños, quienes sufrieron un apagón intermitente durante algunos días. Las pérdidas económicas estimadas alcanzan los 2.7 millones de dólares. La Comisión Federal de Electricidad explicó que el vórtice polar que afectó a los Estados Unidos, particularmente al estado de Texas, fue la causa de los apagones que el martes 16 de febrero afectaron nada más y nada menos que a 26 estados del país. Al día siguiente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que su gobierno compró tres barcos de gas natural y reforzó la generación eléctrica en plantas de carbón y combustóleo para resolver el servicio en todo el país. E hizo un llamado a todos los mexicanos a reducir el consumo de energía de las 18 a las 23 horas para garantizar el suministro eléctrico, pues aseguró que ya está resuelto prácticamente el problema, pero que entre todos los mexicanos podemos ayudar para tener reservas. Se hizo oficial. Por fin fue confirmado el nuevo embajador de México en Estados Unidos. El Senado de la República confirmó a Esteban Moctezuma, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una votación prácticamente unánime, con 115 votos a favor y uno en contra en una sesión virtual y atípica, donde los únicos presentes fueron los integrantes de la mesa directiva. El sitio que dejó Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación Pública ya fue ocupado por la maestra Delfina Gómez, que encabezará la cartera de Educación Pública en el gobierno de López Obrador. Les deseamos a ambos mucha suerte en su nueva etapa. Esta semana nos trajo muchas sorpresas, no solo por las bajas temperaturas o por las campañas de vacunación, también se dio a conocer una noticia que hace ver a nuestra ciudad innovadora, moderna, tecnológica y que además administra bien sus recursos. Con la llamada central eléctrica fotovolcaica, se pretende disminuir las emisiones de CO2 y ahorrar energía eléctrica en la central y en las zonas aledañas. Con este proyecto, se instalarán paneles fotovolcaicos en la central de Abasto, a fin de que estas instalaciones e inmuebles vecinos se abastezcan de energía solar. Para esto, el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Cavani, detalló que este proyecto tendrá una inversión de 500 millones de pesos, de los cuales 400 millones se utilizarán durante la primera etapa. Con la planta solar en la central de Abasto, se dejarán de pagar residuos de luz, lo que significa un ahorro de 73 millones de pesos y se reducirá a una emisión de aproximadamente 3.852 toneladas de CO2 al año. Se espera que la instalación de esta planta solar esté lista en junio de 2022. Sin duda, muchas noticias tuvimos esta semana. Esperamos ver qué nos trae la próxima. Yo me despido invitándote a seguirnos en nuestras redes sociales, a darle like si te gustó y a que lo compartas. Recuerda, extremar precauciones, mantener tu sana distancia y usar cubrebocas. Nos vemos la próxima semana.